Catarinas, mariquitas o hasta vaquitas de San Antonio. No importa bajo qué nombre conozcas a estos bellísimos insectos. Lo único que nos interesa es que su hipnotizante diseño sirvió para inspirar uno de los más grandes universos superheróicos de los últimos tiempos. Como lo sabrás una vez que te contemos el origen secreto de Miraculous. Hace ya varios años, el animador francés Thomas Astruc se encontraba trabajando en la serie animada Witch. Y conoció a una mujer que llevaba una playera con una mariquita. Con ella intercambió dibujos de mariquitas hasta que se fueron convirtiendo en un personaje inspirado en su lindo diseño. Thomas inclusive le puso una coleta de caballo como la que usaba la mujer de la vida real. Y le gustaba cada vez más cómo lucía su personaje. Además, no recordaba a ningún superhéroe que estuviera basado en uno de estos insectos. Por lo cual le pareció una idea muy original. Y entonces, ahora sí, surgió una gran superheroína para una nueva generación. ¿Ella es... una sandía? ¿Y tú qué se supone que eres? ¿Una sandía? No. Ladybug. Thomas siempre fue un ávido lector de cómics y de ahí tomó inspiración para el gran coprotagonista del universo que ya se estaba formando. Pero antes, una pregunta. ¿En tu infancia alguna vez te dijeron que si una mariquita llegaba a ti era de buena suerte? Bueno, pues a Thomas sí. Y a partir de ello ideó al personaje antagonista de Ladybug. Alguien que representara la mala suerte. Por ejemplo, un gato negro. Y entonces se inspiró en cierta villana de Batman para crear a... Dice Thomas que ve a Cat Noir como Catwoman pero en hombre y a Ladybug como Spider-Man pero en mujer. Y es tanta su afición por los cómics que quería que este fuera el hogar de sus personajes. Hasta que conoció a Jeremy Sack, quien le dijo que tenían potencial para una serie animada. En 2010 el proyecto se anunció en un evento en Cannes. Porque sí, no solo contaría con más talento francés, sino que tendría a París como escenario principal. Aunque dentro de sus filas también se involucró 2A Animation. Responsables de, entre muchas otras propiedades, Sailor Moon. Ahora nos queda más claro los varios homenajes que le hace Ladybug. En 2012 llegaron los primeros demos y se manejaron diferentes nombres. Ladybug o Miraculous Ladybug. Hasta que en octubre de 2015 fuimos testigos del inicio de este gran universo. Y el resto es historia. Puesto que la serie Miraculous Las Aventuras de Ladybug sigue adelante. Y en el camino han aparecido webisodes como el de Miraculous Feliz Cumpleaños o el especial de Navidad. ¡Ay no! ¡Ustedes están locos! ¡No Ladybug! ¡Alto! O curiosidades como cuando dentro de la serie se anunció una película de Ladybug y Cat Noir en estilo ánimo. Y el mismo Tomás hizo un cameo. Los verdaderos Ladybug y Cat Noir no podrán ir al estreno de esta noche. Pero ahora eso es una realidad. Miraculous Las Aventuras de Ladybug. La película no podría llegar en mejor momento. Si crees que es demasiado complejo entrarle a este universo, no te preocupes. Esta cinta es una reinterpretación del origen de los personajes, ahondando más en los poderes y relación que hay entre los Miraculous. Los objetos mágicos que dotan a sus portadores de talentos especiales. Ah, y con números musicales y canciones creadas para este largometraje. Así entonces no importa si eres fan desde hace mucho tiempo o si quieres por fin entrarle al mundo de Marinette y compañía. ¡Dos Ladybug! ¡Estoy en el cielo! Estamos seguros que en Miraculous Las Aventuras de Ladybug la película te hará engancharte con estos personajes, cuyo origen es curioso, lindo y con muy buena suerte.